Mira los comentarios del vídeo y nos echamos unas risas. Hombre, de momento el vídeo de momento el vídeo pocos comentarios va a tener. Digo yo. Sí, sí, sí. ¡Grande, Demun! Arroba, sel, te puedo hablar por privando para decirte cómo hacerlo de la ruleta es bien fácil. No, Demun, dímelo por el chat, hombre. Aquí no tenemos secretos. Comenta cómo quieres hacerlo de la ruleta, hombre. Y hay que darle 11 cofres también a Cobartulu. Tú dilo por el chat, hombre. A ver. Yo creo que comentarios tampoco va a haber... Lleva poco tiempo el vídeo. Ya digo, si llegamos a 4.000 likes, mañana subo la segunda parte. La segunda parte o el segundo vídeo. No creo que lleguemos, pero bueno. Está ahí. De momento, chavales, es que no hay... ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Celta, admiro mucho, pero no era que no ibas a hacer nada más. Espero que sea broma. Espero que sea broma. Hace mucho y dijiste que nada más. Mira, son tres vídeos más. Para eso no digas que lo vas a dejar. Es que no se puede leer comentarios, chavales. No se puede leer comentarios. Es que no se puede leer comentarios. No se puede, no se puede, no se puede. Saludos y no es hate. Te quiero. Bueno, vamos a hacer la de... Vamos a hacer... la de... el copia y pega. No voy a decirle nada y le voy a poner responder con este vídeo. No vamos a responder. Y ojo, poca broma en la entrevista de Sayane. Qué pena. Qué pena lo de los likes. Fijaos cómo va. 35.000 visitas, 6.000 likes. De locos. De locos. De locos. Qué pena, tío. Qué pena. No, no. Creo que haya tanta gente que lo diga. Eso es más en el canal terciario, chavales. Eso es más en el canal terciario. En el canal terciario está. Es donde está la gente... Bueno, no sé. Qué tal, Jamsita. No se suponía... Por cierto, están monetizando bastante. Bueno, hombre, normal, Sayane. Normal. Yo, por ejemplo, con el vídeo en el que reaccioné a tu entrevista, no sé lo que he ganado, pero obviamente más que con un vídeo normal porque dura mucho. Con el vídeo reaccionando a tu entrevista que lleva 29.000 visitas, viva Auronplay y viva la Abduzkan. Es buen momento para que os suscribáis y demostrarle a Auronplay quién gana. En suscriptores. El vídeo lleva 29.000 visitas y llevo ganado en dólares, obviamente. En dólares, 46 dólares. Bueno, no está mal. No está mal. ¿Podría ser mejor? Sí. Pero tampoco vamos a quejarnos de YouTube. Vamos a quejarnos de YouTube. Hostia, 11 comentarios. Aquí la gente ha respondido fuerte. No se suponía que iba a dejar este tema. Se suponía, pero supongo que es para ganar dinero. Vamos a quitar las cartas un momento. No os preocupéis, me acuerdo lo del sorteo. Chat es fácil de 1 a 50. Tiene que saber qué número el correcto y lo voy a hacer 6 veces con número diferente y que lo acepte se lo ganas él. Vale, Demun, luego lo hacemos. Luego te aviso yo y lo hacemos. Ahora no lo hagáis. Luego. Luego, Diego, primer tirada de ruleta. Y lo hacéis. Tranquilidad. Luego lo hacemos. Luego lo hacemos. Se suponía, pero supongo que es para ganar dinero. Vale. A ver, amigo, este vídeo, como mucho, como mucho con este vídeo, teniendo en cuenta que es YouTube, que YouTube paga literalmente un truño, pero un truño, un truño, un truño, teniendo en cuenta que va a pagar un truño. Encima, con este vídeo la gente dijo, bueno, se nota que también tienes que ganar más dinero. Subes vídeos enseñando tu coche porque te quedas sin ideas. Este vídeo, lo podéis comprobar, está sin monetizar, porque tiene una canción con copyright. Imaginaos lo que me la suda el dinero. Este vídeo tiene una canción con copyright y preferí que el vídeo tenga una canción que a mí me gusta de verdad y que sepa que va a quedar bien, que no meter una canción sin copyright, que no encaje. Pero sinceramente, este vídeo, si tiene, por ejemplo, 30.000 visitas, seguramente gane, pues como en este vídeo. Aquí lo vais a ver. Bueno, sí, como este, porque dura 50 minutos. 50 minutos. Lo puedo ver en analíticas, aquí no hay secretos, chavales. No somos de Grefg. Aquí podemos enseñarlo. Aquí lo podéis ver. 39 euros, que son eso, 46 dólares. Y para la gente que dice que también sigo subiendo vídeos porque si no la gente no me ve. Ahora mismo subiendo vídeos de Albertito, la gente se desuscribe. Subiendo vídeos de Albertito, yo no gano suscriptores. Lo subo porque de verdad quiero. No por subir, porque de verdad me gusta. Y aquí puedo estar la forma. Aquí, es que esto se demuestra. Yo subiendo estos vídeos, pierdo suscriptores. Porque obviamente, ahora mismo el canal no llega a más gente. Y como veis por aquí en audiencia, lo ven las personas que están suscritas, un 76%. Que para la gente que entendáis de YouTube, que un 23%, cuando el vídeo lleva publicado, cuatro días, casi cinco, es un sinsentido. Que solamente ha llegado un 23% de personas que no están suscritas. Eso es que YouTube, el vídeo lo ha matado. Literalmente no le ha recomendado nada y solamente lo ha enseñado a gente que está suscrita. Por eso, aquí se ve que para la gente que dice que subo esto porque quiero seguir subiendo en YouTube y porque lo hago por visitas, lo subo porque me sale de los cojones y porque me gusta subir este estilo de vídeos y porque me lo paso bien y sé que la gente que me sigue le gusta. Literalmente es que no subo no subo suscriptores subiendo estos vídeos. Y dinero, 39 euros, es lo mínimo que puedo ganar por directo aquí. Lo minimísimo, minimísimo en un directo que se suscriban 10 personas y nadie done. Por dinero no es. Lo hago porque me sale de los cojones y porque me gusta. Obviamente, con este vídeo, pues eso, voy a ganar como mucho como con este. No creo que tenga más visitas que este. Depende de cómo le dé a YouTube. Es que ahí lo habéis visto. Literalmente es que no no lo recomienda más gente. Vosotros penséis que es coña, pero actualmente que podemos ver vídeos de otro canal. Por ejemplo, cuando el canal estaba en buena forma, que estaba on fire, estamos hablando de esta época, no vamos a ir a este vídeo que es viral, viral, viral de cojones. Vamos a ir a un vídeo normal para aquella época. Vídeo normal. Vídeo normal. Un vídeo normal para aquella época, por ejemplo este, 139.000 visitas. Fijaos cómo estaba la habitación, de vacía. Usted estaba calvo, como ahora. Pero ahora estoy, tengo una calvicie diferente. Ahora como que tengo el pelo más, más bien, no sé. Fijaos, en analíticas. Aquí lo podéis ver. La diferencia. Y dura el vídeo 26 minutos, ¿eh? Hostia, satán, 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 satán está aquí. 666 suscriptores nuevos. 111 euros. Que no son 111 euros. De esto hay que quitarle el 20% que se lleva a España. Peñita. Obviamente. 666 suscriptores nuevos. Nos vamos a audiencia. Es que fijaos, 48,3% de personas que no están suscritas. Para que os hagáis una idea. Comparad. Comparadlo con el vídeo que os enseñé antes. ¿Qué sentido tiene? Ni en ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. Bueno, sí. Que YouTube un día le da por recomendar y a otro no. Son rachas. Son rachas. Y porque aproveché bien esa racha. Literalmente no sería mi invitación en diciembre que es cuando subiste vídeo, creo. Este vídeo creo que es de diciembre, ¿no? Bueno, de enero. De enero. Más o menos, sí. Diciembre enero es cuando más vídeos subí. Porque si no, es una locura. Es una locura. El cambio que ha llegado. Esto es recomendación. Fijaos. En teoría tiene que salir por aquí de dónde vienen las visitas en cobertura. Fuentes de esporar acción. 60,1. Vídeos sugeridos. 19,6. Páginas del canal. Esto es la gente que lo ha visto en mi canal como tal. En mi canal como tal lo he visto en 9,8. Vamos al vídeo. Vamos al vídeo de antes. 3,8% mujeres. Hombre, mi contenido. A ver, que lo ven chicas, obviamente. Lo ven mujeres, pero hay más hombres. Es normal. No, aquí no es. En vídeos. A este. Hace cuatro días. Fijaos en la cobertura, la diferencia. Analíticas. Y eso creo que es un vídeo que tenga pocas visitas porque 30,000 visitas para mí son muchas visitas. 30,000 personas que vean un vídeo. Es una locura. Nos vamos a cobertura. Fuentes de exploración, 69,2. Y búsquedas de YouTube, 8,8. Fijaos que no sale ni notificar. Tenemos que darle a ver más para que salga la campanita. ¿Dónde está la campanita? ¿Dónde están procedentes de la campanita? Para que veáis que con el tiempo, yo creo que en dos años, literalmente la campanita no va a funcionar para ningún canal. Y esto no es solamente el mío. Es en el resto de canales. En el resto de canales la campanita no funciona. Lo podéis ver. Antes notificado mucho mejor. Y ahora la gente ve los vídeos, pero con el tiempo. No cuando salen, porque no se enteran. Es que no sale ni aquí la campanita. En plan, ¿cuál es el porcentaje de gente? Mira, notificaciones. Es una locura. Que solamente 700 personas, 700 personas de 300.000 que haya notificado el vídeo. Es ridículo. Es ridículo. No tiene sentido. Ah, no. Perdón. 1.300. 1.000. No. No, no. 700, 700 notificaciones. Sí, sí, notificaciones. 700. Sí, sí, es esto, es esto, es esto. No tiene sentido. Es que es de locos. Es de locos. Me gustaría ver en ese. Tampoco va a ser mucho más. No creo que sea mucho más, pero fijaos la diferencia. De un vídeo, por ejemplo, de diciembre. De diciembre. Un vídeo normal. Este. Vídeo normal de aquella época. 20 de diciembre. Analíticas. Aquí lo vais a ver. Cobertura. Ver más. Notificaciones. 2039. Que vosotros diréis, es una mierda. No. Es el doble teniendo menos suscriptores. No. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, ¿por qué notifica? Mejor? Con menos suscriptores. Bueno, el doble no, casi. Sí. No llega al triple, obviamente, pero más del doble. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Fijaos que 100.000 visitas, para que os... Es que... Fijaos la locura que es, eh. 100.000 visitas vienen de funciones de exploración. De que YouTube lo recomiende. Y de vídeos sugeridos también. Para que os hagáis una idea. Solamente de visitas de canal. Solamente de visitas del propio canal como tal, que YouTube no haya recomendado. Son estas. 12.000 más 6.000. Porque estas búsquedas de YouTube creo que es... Eh... Estas búsquedas de YouTube creo que es cuando alguien busca mi vídeo como tal. En YouTube. Sumar esto. 12.000 más... Eh... 2.000 más... 2.000 16.000 Una es 16.000 visitas. 16.000 visitas. Es más o menos las visitas que tengo ahora. En un vídeo normal. 16.000 visitas más o menos. Tirando 10.000 visitas arriba, 10.000 visitas abajo más o menos. Que son las que obviamente ahora mismo hay. Porque YouTube no recomienda. Es lo jodido de esto. De YouTube se puede vivir muy bien. Pero es que es una montaña rusa. O eres una persona que te lo tomas... Eh... Que... Claro, es que teniendo Twitch es complicado subir un vídeo cada 2-3 días. No tienes vida social. Si te lo tienes que editar tú que es como yo lo hago no tienes vida social. No puedes mantener un canal así para que funcione eh... 2 o 3 vídeos al... En plan 2 o 3 vídeos digo 2 o 3... Eh... Me he trabado. Me... Momento Albert. Cada 2 o 3 días un vídeo. No tiene sentido. No tiene sentido. Es imposible. Pero bueno eh... No sé por qué hemos hablado esto. Estamos mirando comentarios. La vida, chavales. La vida. La vida. La vida. Espero que en el vídeo por lo menos. Espero que en el vídeo. Que por cierto en Cel Morado también se subió lo que hablé ayer. Vaya miniatura. Me gustaría saber quién hizo este pedazo de miniatura. Espectacular. 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 Espectacular miniatura. Pero bueno me gustaría ver los comentarios de este vídeo. Fijaos eh. Fijaos el canal terciario. 4.000 visitas casi iguales que en el canal principal. Tiene sentido. No. Tiene 74.000 suscriptores este canal. El canal principal tiene el triple de suscriptores. Tiene el triple. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué este canal notifica mucho mejor que el principal? No, no lo entiendo. Por lo menos espero que la gente espero, espero por favor que la gente haya entendido el mensaje. Espero por favor. Espero por favor. Me notificó pa recién. Ahí está pobre. A Nico le notificó una hora tarde. Casi dos. No, dos horas tarde porque lo publiqué este vídeo a las 7 y algo. Muy bien. A ver, el quien exigió que nos hablara de él fue el mismo Albertito. Él no está en condición de exigir porque es algo público. Aparte, si no se hace nada público no se puede hacer vídeos de él. Pero es lógico que aún queden cosas que subir porque en YouTube recortas vídeos para tener más visitas y no uno de cuatro horas porque es lógica pura. Gracias, JMI. Persona que sabe razonar un poco. Ahora comentó que cuando él hacen un cierre de temática y daros que... ¡Grande Marco Live! Muchas gracias por el cofre. Y daros que aquí no les darán un vídeo de recorrida de tanto porque C ya lo dijo. Y si ganas suficiente en Twitch, sí o no, es gracias a Cell. ¿En dónde saldría esto? ¿Crees que los niños le dicen a sus padres que me ha estafado un tío en internet? Piensa por Dios. Ahora en vez de quejaros es poner a otro que estafa para ir a por él y me voy a decir tonterías. No sois tontos y antes de criticar en este contenido imaginaos 400 euros al día multiplicado por 30. Bueno, 400 euros al día no ganaba. Pero mínimo, mínimo, mínimo antes, antes de que apareciéramos, 30 euros los ganaba al día seguro. 30 euros era un directo normal para él. Normal. Normal, no malo, pero sí normal. Normal. Ahí está. Tienes que poner este vídeo es... Hablo del trato. El trato. Curioso comentario. Curioso comentario. Ay, Dios mío. Yo me lo tomé en serio cuando el señor Navidad dijo que en Twitch que ya no lo ves de Albertito. Pero si no pasa nada sigue subiendo. Pero si eso no lo dijo el señor Navidad. Esto no lo dijo el señor Navidad. ¿Esto qué dijo el señor Navidad? ¿Qué dijo el señor Navidad? Ya deja el tema de Albertito. Olvídate de él. Pesado. ¿No sabes vivir sin él o qué? ¿Acaso es tu novio? Menudo perdedor. Eres macho. Dice en Kraft. Con 21 años estoy independizado. Llevo un año viviendo solo. Sin necesidad de que mis padres me ayuden en nada. Tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta. Si vais a ser highbot no le vetes. No le vetes. Los subnormales hay que dejarles en su sitio. ¿Te puedo enseñar lo que gano con YouTube? ¿Te lo puedo enseñar? Mira, por favor. ¿Te lo puedo enseñar lo que gano con YouTube? Aquí lo puedes ver. Con el canal principal. Para que veas que lo que gano con YouTube no me representa nada. No me representa nada. Aquí lo puedes ver. Fijaos. ¿No te piensas que 252 euros arriba 252 euros abajo a mí me van a influir ahora mismo? A ver que claro que hay que sumar el canal terciario que hay que subido más vídeos. Sí, pero ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No lo entiendo. No lo entiendo. Si de verdad quisiera dinero pues mira subiría vídeo cada 2-3 días como hice en diciembre. O en enero. Mira, enero. Que fue un mes que YouTube no monetiza tan bien. Enero. Es algo más realista. Si quisiera dinero ganaría solamente de YouTube 1700 euros. Más lo del canal terciario. Si quisiera solamente dinero. Aquí lo puedes ver. Incluso en vista general tiene que salir. Bueno, en teoría ¿Cuántos los vídeos que subí? No sé dónde salen los vídeos. Aquí mira. Fijaos. Un vídeo. Otro vídeo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce vídeos al mes contándolos del canal terciario. Y eso que no puse ¡Grande, Mario! Y es que estamos diciendo que enero es el mes en el que menos se gana. Nada de ver. Tengo 18 años y no soy salidor de Albert. Muchas gracias, Itzani. Por la subra tiramos de la ruleta. No soy fan de Albert, pero es que me fastidia es que le sigan dando visibilidad en fin, chao. Dicen, Graf, pero retrasado mental con 18 años ¿Cómo puedes llegar a pensar así si estuve dos meses sin comentarle para que la gente lo dejase de ver? Es que de verdad con 18 años ¿Cómo tienes esa mentalidad de su normal? Es que es literalmente no razonar. Si estuvimos dos meses literalmente sin comentarlo para que la gente se olvidase. ¿Tú te piensas que yo soy tan retrasado mental de porque sí pasar de ganar otra vez 1720 euros a 200 con YouTube porque me sale de los cojones? Eso tiene un propósito. Eso tiene un puto propósito. Eso tiene un propósito. No tiene sentido. No tiene sentido. Es que yo, yo de verdad I don't understand anything. Yo no entiendo nada. Es que aquí están las pruebas. Esto es lo que ganaba antes. Lo dejé de hacer y sinceramente creo que funcionó. Mira ahora ¿Dónde está su canal? Vamos a buscarlo en YouTube. Vamos a ver si aparece. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Hostia, no aparece. Ahí está. Ahí está. Curioso, ¿no? Curioso. Vamos a ver que trates de destaparlo. Sabes que le llegará una denuncia y sigues ahí dándole visibilidad a la gente que le dona. Es para hacerte rabiar. Es que no lo ves. Ethan Graff. Sabes que llevamos literalmente tres directos cuando lo reaccionábamos a él en los que cuando yo empezaba no le habían donado nada. Y cuando yo no estuve sin reaccionar a él un chaval le donó diciendo que quería un saludo y yo soy Plex y le sacó 10 euros. Curioso, ¿no? Es mucha casualidad para mí. La verdad que es casualidoso, chavales. Es casualidoso. Curioso, ¿no? Es curioso. Es curioso. La verdad. Que el día que no reaccione a él le donen más 10 euros un chavalín y el que reaccione no le done nadie. Curioso, curioso. Curioso. Esto es lo que pasa cuando se habla antes de saber. Yo sé que los reales de verdad no sois así. Y sinceramente me alegro de por lo menos enseñar entre comillas a la gente que me sigue de que es importante informarse ver diferentes opiniones y literalmente tener un poco de inteligencia para ver un vídeo entero antes de hablar. No hay nada más. No hay nada más. No tiene sentido. Pero que no te excuses que si dices que no vas a subir más vídeos cumples y no subes ni programas ni programas ¿pero quién dijo eso? Si no sé ni cómo te llamas Pazosunormal ¿qué nombre tienes de retrasado? ¿De mierda? ¿Quién se pone ese nombre? ¿Pero en qué momento dije y prometí que no iba a subir más vídeos? ¿Tú sabes escuchar el directo? De verdad tío no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo hace unos meses dijiste también que era el último vídeo que subía hasta el vertito sí pero volví a estafar es que es que díaz pero claro, te diste cuenta que no te ve ni la mitad de gente porque no tienes nada de carisma y has vuelto otra vez a lo mismo me da que vas a tener que buscar un trabajo el día que Albertito desaparezca suerte a ver, sinceramente los dos meses que estuve sin Albertito hambre no pasé sigo igual de sexy y me compré un coche mal, mal, del todo no me fue creo yo, creo yo sinceramente también lo dijeron, joder, hace un año me acuerdo cuando mi canal pegó un bajón antes de la antes de la cuarentena mi canal había pegado un bajón y hace un año había dejado de estudiar para dedicarme a esto y pegó un bajón y la gente diciendo, bueno, vas a tener que volver a estudiar o vas a tener que buscarte un trabajo y esto va para abajo un año después estoy independizado y viviendo la vida que siempre soñé viviendo de lo que me gusta tiempo al tiempo no se construye Roma en un día sinceramente Roma en un día no se construye lo que cuesta de verdad lo que realmente merece la pena te va a costar muchísimo ¿qué estudiabas? Tafaz un módulo de la actividad física del deporte ¿entiendes que este canal es exclusivo para hablar de Albertito? exactamente este canal era y se creó solamente para hacer los directos diciendo bueno, reaccionando a él para que la gente no estafase ese fue el principio de este canal ese fue el principio de este canal la verdad mira, gracias Resac estás mal Cel volvió porque Albertito empezó a estafar de nuevo y como dijo Cel él va a subir sus últimos vídeos que tiene Albertito obviamente la gente no escucha la gente no escucha F por el debate en la vida real F incumpliste el trato hermano se te acaba bro no lee sacs más hermano se acabó bro fin hermano yo pienso que se creó otro canal sin cam ni micro hombre Albertito no se va a crear otro canal sin cam ni micro porque no sé como un cagao ¿qué te vas a comer? ¿qué vas a estafar? sin cámara ni micro nada grande Matías grande Jafet ahí está vídeo relleno hombre sí, sí, sí relleno que me quedo sin comer Cel no le hagas caso a los sin cerebro si ellos no lo entienden no están obligados a verte fin gracias Jamsita pero bueno esta gente por lo menos me da contenido para comentar siempre está bien yo me siento bien teniendo en cuenta que doy gracias a mis padres de que me hicieron bien y he tenido la suerte de tener un cerebro suficientemente desarrollado para estar 10 minutos pendiente de un vídeo sin despistarme con una mosca doy gracias la verdad esta gente me da me da motivos para seguir adelante la verdad cabe la posibilidad que se ve otra plataforma no en otra plataforma tampoco se va a comer un cagao ¿seguirás haciendo vídeos con señor navidad? hombre depende 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 ¿para qué? no llame retrasados a tu audiencia bro aunque hay gente que es hater respeto ante todo ¿ves? esta es la persona que no ve el vídeo y literalmente ve que digo un retrasado que me ve y ya pone no es que no puedes llamar hater a tu audiencia por favor cuando luego recalco al minuto que solamente hay x número de personas obviamente retrasados son decenas de personas pero ya lo sabéis vosotros podéis estar en una clase de 50 personas que si un tonto del culo se pone a gritar va a llamar la atención él no van a llamar las 49 personas restantes que están en silencio haciendo lo que se debe eso es así y así funciona todo esto es lo que suele pasar en la mayoría de los casos cuando yo veo un comentario hater y respondo suelen pasar dos cosas el 50 y 50% de las veces que el chaval me responda peor y me diga no es que eres un muerto de hambre tú en el vertito no vives o la segunda que diga no perdón es que igual me equivoqué que bueno te honra te honra decir que has equivocado te honra te honra yo creo que más comentarios no hay porque esos son es de primero 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 ahí está bueno ahora que me han baneado en tiktok estoy no sé por qué me han baneado la verdad por reaccionar a un vídeo estoy dos días sin subir contenido en tiktok pues tengo que leer a gente aquí en youtube chavales no pasa nada bueno ahora ahora que ha pasado tiempo podremos leer los comentarios del canal principal por dentro ya tiene que haber más igual no igual no igual no no se sabe vamos a ver vamos a ver ahí está roguin te has llevado la farmeda de likes los pirvaos del fondo no no hacer el trato pobre migalillo pobre migalillo se ha roto la promesa no pero por qué por qué tenemos que merecer este sufrimiento de verdad chavales por qué tenemos que merecer este sufrimiento yo es que no me entro en la cabeza no me entro en la cabeza no gracias ahí está ahí está no bien dicho bien dicho muy bien 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 bien dicho bien dicho ay este comentario lo contesté aquí en directo ah no si lo comenté aquí en directo no contestamos antes así que nada chavales contestando a personas tres parte vigésimo tercera está bien